bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría educativa vamos a continuar con el tercer vídeo donde estamos desarrollando casos así al azar en el área o en el tema de física así que ya en vídeos anteriores vimos algún algunos ejercicios genéricos donde utilizamos algunos de los conceptos básicos de física ahora pues hemos seleccionado otro caso que vamos a verlo en la pizarra digital disponible y que utilizamos en este canal para poder ejemplificar lo que son casos prácticos así que vamos no vamos a dar tanta larga esto así que vámonos con el ejercicio bueno vamos a analizar un caso especial de esos que encontramos ahí en por ahí vamos a tratar de desarrollar de una manera tratando de utilizar los conceptos de física para poder entender mejor dice un cuerpo de 5 kilogramos de masa se mueve sobre una mesa lisa con velocidad de 10 metros sobre segundo y choca contra otro cuerpo de 10 kilogramos de masa que se desplaza en dirección perpendicular a la anterior con velocidad de 5 metros sobre segundo ambos bloques después del choque quedan unidos y se desplazan juntos calcular vamos a calcular tres cosas número uno la velocidad de ambos después del choque la dirección de su velocidad y número 3 la pérdida de energía cinética en el choque entonces qué vamos a hacer vamos a analizar vamos a ver desde el punto de vista ocupando diagrama del cuerpo libre vamos a tratarlo de entender primero nos menciona acá que hay un cuerpo de 10 kilogramos de masa hay que establecer vamos a colocarlo desde una posición bueno en antes vamos a representar lo vamos a hacer que el esquema nos queda y vamos a colocar aquí 5 kilogramos 5 kilogramos y vamos a representar la velocidad que dice que es 10 metros sobre segundo por lo que hemos de valor 10 metros sobre segundo por representar algo vamos a ponerlo acá 10 metros sobre segundo ahora vamos al otro punto vamos a representarlo acá ahora vamos al otro punto y el vector, vean, el vector vendría para acá ¿por qué? porque aquí dice que que se desplaza en dirección perpendicular, vean, la anterior con velocidad de 5 metros sobre segundo entonces colocamos el valor este va a 5 metros sobre segundo me falta escribir la masa, vean, la masa es de 10 kilogramos ya tenemos, digamos, lo necesario ya tenemos lo necesario entonces este es el antes aquí van las dos partículas pero va a llegar un momento de que van a chocar digamos que aquí va a suceder que van, van, van a chocar y va a salir un desplazamiento lo voy a representar con otro color incluso lo voy a hacer acá que me sale bien, vamos a ver entonces va a suceder lo siguiente algo así y vamos a representarlo acá esto es cuando las dos partículas chocan va a tomar, se unen, vean forman una sola masa que es la suma de ambos que va a ser de 15 kilogramos creo que eso es entendible 15 kilogramos y viene bajo este desplazamiento incluso lo vamos a incorporar que va a generar un ángulo que no que no sabe ahí estamos bien entonces vamos 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 a basarnos ya con esta parte ya podemos analizar vean las posiciones este vamos a analizarlo desde el punto de vista como que si las velocidades representaran posición en el esquema del mapa dimensional entonces si lo representamos a partir de acá vamos a ver la masa vamos a multiplicar la masa por la velocidad por la conservación del momento lineal la conservación del momento lineal vamos a multiplicar digamos que la masa 1 vamos a poner así masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 y eso debería de ser igual a la otra masa que sería la masa 1 2 le voy a colocar así asumiendo de que esta masa es la suma de ambas masas multiplicado por una velocidad que desconocemos o sea que es esta y este es el equilibrio de momento entonces ya tenemos todo demos la estructura quedaría 5 por 10i porque solo en i tiene velocidad así que la velocidad vamos a representar vectorialmente la masa 2 que es 10 10 kg por 5j y eso es igual a la masa la masa de ambos vea que es posterior acuerde que este es el antes y este es el después que va a ser 15 multiplicado por la velocidad que desconocemos entonces esto es 5 por 10 va a dar vamos a sacar aquí o vamos a despejar este 15 va a pasar a dividir vea para que nos quede de la siguiente forma velocidad velocidad el vector velocidad va a ser igual a 5 sobre 15 por 10 i más 10 sobre 15 por 5 j ya casi lo tenemos planteado este es como que tuviéramos quinta de 5 1 quinta de 15 3 vea vea que va a quedar 10 tercios 10 tercios de i más lo mismo quinta 1 de 15 3 que haga 10 tercios de j queda igual ahí está ahí está vamos a ver ahí está vamos a ver vamos a ver ya lo tenemos todo sacamos factor común entonces igual a 10 tercios de i más j este es el vector este es el vector si esto lo digamos lo lo elevamos esto al cuadrado para sacar la magnitud del vector que lo podemos representar de la siguiente forma la magnitud del vector va a ser igual a 10 tercios y que como que tuviera 1 más 1 a 2 va a dar raíz de 2 por raíz de 2 metros sobre segundo este incluso todavía lo podemos este lo podemos resolver y ahí haríamos el valor ahora que nos faltaría ya con esto contestamos la velocidad ahora vamos a la dirección la dirección es fácil la dirección y como la encontraríamos vamos a encontrar la tangente del ángulo como son componentes iguales esto es como que tuviera la tangente la tangente inversa de 1 y eso es igual a 45 grados ya casi lo tenemos completo ya contestamos a ya contestamos el segundo que faltaría la pérdida de energía vamos a hacerlo acá para que quede acá para que quede de de una forma más clara vamos a ver acá va en el caso del balance energético vamos a calcularlo acá este vamos a asumir que la energía como es velocidad lo que se está generando vamos a ocupar la energía cinética vamos a colocar la primera la primera masa que nos genera que es un medio de la masa de 5 multiplicado por 10 que es la velocidad al cuadrado más la otra masa que sería un medio de 10 por la velocidad que es de 5 metros por segundo al cuadrado más más la otra energía la energía la energía en teoría que posiblemente se puede estar perdiendo le vamos a poner q y eso debería ser igual a quien a la a de la que ya tenemos que sería un medio de la masa de 15 que es cuando ya hubo el choque vamos a mover esto para acá para que se pueda podamos transcribir la información y eso multiplicado por la velocidad que acabamos de obtener que es 10 tercios de la raíz de 2 al cuadrado aquí nos va a quedar esto es 100 por 5 entre 2 vamos a despejar como es q lo que vamos a asumir esta le vamos a restar estas dos energías bueno si lo hacemos en la calculadora sería un medio de 15 lo voy a hacer de nuestro lado un medio de 15 por 10 tercios raíz de 2 al cuadrado menos porque esto al trasladarlo acá se hace menos igual que este menos un medio de 5 por 10 al cuadrado menos un medio de 10 por 5 al cuadrado me da un valor de da negativo sé que hay una pérdida de 625 tercios como energía es yuno y con eso hemos terminado el desarrollo de este caso práctico así de fácil y de sencillo como decimos el uso de conceptos en este caso nos enfocamos a choques se pudieron dar cuenta analizar lo que es el momento el equilibrio de energías en el caso de los choques analizarlos como un todo a partir de este elementos que se imponen un antes y un después nos facilita entender de una manera más sencilla lo que es el comportamiento que se dan en las partículas o en cualquier elemento en la que queramos medir este tipo de situaciones esta es la idea de lo que estamos generando con este canal acuérdense que esta es un tema que va enfocado no solamente a los estudiantes sino que a cualquier interesado en la rama de la física y la matemática por cierto estoy pendiente con compartir el artículo que desarrollamos en el área de la física acuérdense que estoy esperando que la universidad lo publique para poderse dar a conocer a ustedes así que esperemos que en estos días ya escuchamos buenas noticias y lo podamos compartir con ustedes para que vean lo que estamos desarrollando también como canal PH estamos apostando a lo que es la investigación científica así que síganos para que se puedan dar cuenta pueden escribirnos en la caja de comentarios cualquier tema que ustedes quieran que analicemos en cualquier área que deseen tanto de matemática y la física así que de mi parte les agradezco a todos los que nos siguen los que nos comparten y que han hecho crecer están haciendo crecer este canal de mi parte agradecerles y no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos desarrollando como canal PH Asesoría Empresarial y Educativa así que denle un clic a la campanita también para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que compartimos semana a semana así que nos vemos en un próximo video que nos vemos en un próximo video